Para todas las muchachitas tristes Ya no sufras chiquillas Muchachita triste, llevas por el mundo Buscando un cariño, buscando un amor Nadie te comprende, nadie se imagina Que llevas por dentro un gran corazón Para entregarle a tu amor Eso, eso, eso El rico sabor Olvida, olvida las penas Mira que, yo a ti te quiero Volverás, a reír como antes Como a mi, mi muchachita triste Y para ti Olvida, olvida las penas Mira que, yo a ti te quiero Volverás, a reír como antes Como a mi, mi muchachita triste Vaya, vaya, vaya Si Para ti muchachita Ya no sufras Muchachita triste, llevas por el mundo Buscando un cariño, buscando un amor Nadie te comprende, nadie se imagina Que lleva por dentro un gran corazón Para entregarle a tu amor Ajá, hasta aquí he venido yo Para consolarte Olvida, olvida las penas Quédate, yo a ti te quiero Volverás, a reír como antes Mi muchachita triste Mi muchachita triste Quédate, corazón Poquetona Poquetona Ajá Vamos Matías, no te quedes Sigue adelante Temas 24 A 2 ¡Gracias!